En Huancayo, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en el que se impuso varias papeletas a conductores de vehículos de transporte público y privado que no contaban con licencias de conducir y, en algunos casos, portaban placas clonadas. Choferes y responsables de Huancayo con las horas contadas. Tras el incremento del parque automotor en la ciudad incontrastable, personal policial de la sección de tránsito, a cargo del comandante Osvaldo García Casas, vienen realizando gigantescos operativos a los transportistas. Ante ello, intervinieron a decenas de vehículos donde algunos de los conductores fueron acreedores a papeletas por infringir algunas de las normas. El único documento para trabajar es la licencia de conducir, no estos taquitos que ustedes le llaman, vulgarmente taquitos, el documento es la licencia. La norma de tránsito no indica trámite de taquitos, indica solamente licencia de conducir. Asimismo, se halló placa de vehículos clonados que al parecer serían de procedencia ilegal.